Mi nombre es Elizabeth Rosario, mamá de Carlos Pérez de Dern. Carlos era un joven muy adorable, muy amoroso, hombre familiar. Tenía dos hermanos, Ángel Hernández y Natanael Hernández. Le gustaba jugar mucho con ellos a través del internet. Pero en junio 26 de 2021, a las 10 de la noche, fue una tarde en la cual la familia nos íbamos a reunir para ver una bubisería en el móvil. So, estábamos todos afuera esperándolos y era el único que faltaba de la familia. Y como había dicho, yo había perdido ya un hijo anteriormente, 33 días antes de ese día. Yo me puse bien nerviosa y lo llamé para ver por dónde venía, porque yo sabía que él no sabía de la área, mucho. Por lo tanto, que él vivía en Virginia Beach, se había mudado para la ciudad de Richmond. Solo llamo y le pregunto, papi, ¿dónde tú estás? Y él me dice, mami, estoy una milla de dónde tú estás. Y digo, ok, pues dale suave. Te estamos esperando aquí afuera en el tiro. Estamos todos esperándote afuera. Y me dice, pero no, mami, no me enganches, quédate conmigo en el teléfono. Y yo digo, ok, nos quedamos un callado un momento. Y a rato oigo como voces en la parte de atrás, de el background, en el teléfono. Y le digo, babe, papá, hello, Carlitos. No me responden, lo único que yo oí eran personas hablando de atrás en el background. Nadie me responde. Yo me puse bien nerviosa. Cogí mi carro y arranqué a buscarlo, porque yo sabía que me había dicho que él estaba separado de mí, como así de una milla de distancia. Empezó a guiar bajo los cristales de mi carro. Empezó a guiar para ver si oigo algún, algo. Empezó a oír ambulancias, bomberos, oficiales. Y empecé a fallar los ruidos hasta que me paro en la luz de la courthouse y miro a mano izquierda. Un amigo andaba conmigo y me dice, mira, Elizabeth, ahí, chequeate a ver él ahí. Y cuando doble en la courthouse y que me paro de distancia, voy a la troca de él y veo que era él. Pero cuando voy corriendo, el policía que estaba de patrullero no me deja pasar. Y me dice, no, no puedes pasar. Y yo, usted no entiende, yo soy la mamá de ese muchacho y necesito llegar donde él. Y él me dice, no, no puede llegar. Y me dice, deja que breguen con él, pero es que usted no entiende. Y yo perdí a uno hace 33 días, hace 30 días atrás y no lo puedo perder a él. Yo tengo que llegar donde él. Y me dice, no, deja que breguen con él. Cualquier cosa. A él lo van a transferir hasta Chippenhajas, pero ahí ya lo va a poder ver. Y él me dice, pero cálmese, me dice, cálmese, porque yo me puse bien mal. Y él me dice, cálmese, pero lleguen hasta allá porque la ambulancia lo va a llevar hasta allá. Llegamos hasta allá y lo primero que me dice, mamá, tenemos que entrar al cuarto. Y la noticia pues fue para mí bien dura. Pero yo en este mensaje quiero darle a todos aquellos que me oyen, hispanos. Por favor, él falleció, perdí mi hijo porque no usaba Chippenhajas. Y no sé si por la razón de que él estaba en el teléfono conmigo, él haya perdido el control de su carro. Pero con este mensaje les quiero decir a todos aquellos que oyen y que ven este video, que por favor usen sus Silvio. A lo mejor para muchos dirán que eso a lo mejor no lo salva, pero sí te va a salvar. Usen su Silvio, no importando si van de aquí a una esquina, usen su Silvio. Dejen el teléfono, no usen el teléfono mientras guíen, a menos que no sea Free Hands. Pero traten de usar su Silvio, por favor. Este es el mensaje que yo les toco a través de esta historia. He perdido a mi hijo, dos hijos he perdido. Por favor, no queremos fallar o que ustedes pierdan a una familia por parte, por culpa de un Silvio. Usen sus Dios. Gracias. Gracias.